A Ginoverse lo valoraron poco como a Villa acariciando la caprichosa a trompadas y no me extraña. Con tanto juego de Dragon Ball que va saliendo, es normal que alguno pase de largo. Como este, el cual destaca más que botinera con trabajo. Jugabilidad innovadora, gráficos suficientes, unas cinemáticas que me paran la poronga como ver caballos y la historia, que no sorprende por ser muy compleja, pero cumple con lo que promete. Dar una experiencia inmersiva manejando a tu personaje. Una premisa que parece sencilla de realizar, pero no lo es. Más fácil es tener 40 y no ser padrastro, con los trolas que andan las vaginas. Entre otras cosas porque vos te tenés que creer que sos ese personaje y también sentirte dentro del universo Dragon Ball. Algo que esta experiencia lo logra y por demás. Vamos a ver en detalle si este juego es el mejor o de los mejores sobre DBZ. Comparándolo con FighterZ, el próximo Tenkaichi 4, Bandai Namco y mucho más. El primer Ginoverse va a lo que va. Te creás tu personaje, lo personalizás y toda la bola. Vas jugando la historia mientras te entretenés con alguna secundaria hasta llegar a la parte final, matar al malo, algo obvio a los jurídos sin abuelos, y ver los créditos para no olvidarte nunca más de ese videojuego. ¿Por qué? Porque tiene cinemáticas hermosas, momentos muy memorables entre tu personaje y los principales del anime, la infancia, claramente, sin la nostalgia de este juego vendía menos que vagina con tuco. Y no menos importante, una narrativa atrapante junto a una historia tan divertida como dinámica, casi al nivel de la jugabilidad. Lo cual no es Tenkaichi, pero alcanza para mantenerte atento durante toda la historia, con peleas que llegan a ser un lindo desafío y otras que no tanto, pero sí entretienen. Más que nada por la cantidad de habilidades que hay. Parece el siglo XXI, te podés transformar en lo que quieras. Kaioken, Super Saiyajin y otros, los cuales agregan esa mística hermosa que palpamos de chico viendo las transformaciones por el anime. Genoverse 2 agarró todo eso y lo mejoró, con unas cinemáticas aún más épicas, unas transformaciones más pulidas que la verga de Jordi NP, gráficos recientes junto a una estética que supo acompañarlos, y una historia que sigue los parámetros de Dragon Ball, y es suficiente para impactarte y generarte simpatía con los personajes. Por esto es que lo considero el más inmersivo. Obvio es subjetivo dado que capaz vos preferís la jugabilidad de FighterZ o la de Tenkaichi 4, que aclaro, este último me parece el mejor, jugablemente hablando. Pero inmersión es otra cosa. Donde más inmerso me sentí, aparte de la cajeta de tu abuela la enterrada, es en Genoverse 2, peleando junto a Goku, Trunks, la enana Petera esa y muchos otros personajes entrañables. Y en ese sentido, para mí, le gana a las otras entregas de Dragon Ball. Tanto a Fighters, porque no tiene una buena historia, Tenkaichi, dado que las cinemáticas no acompañan y la historia no lo es suficientemente extensa, Budokai, porque se quedó en el tiempo, Kakarot, porque está mal diseñado, tipo Stephen Hawking, y todos los demás también. Y digo todos los demás, porque estoy hasta pasado mañana, si me pongan a nombrarlos. Bandai realmente se fue al carajo. Hasta un DVD crearon con el The Breakers, un título que duró de moda lo mismo que un pedo en la mano, y con razón. No tenía nada nuevo para ofrecer, y estaba igual de fresco que Mauro Viale. Y dado el caso, surge la pregunta, ¿Bandai está explotando la IP Dragon Ball? Y sí, por si no te diste cuenta todavía, te lo digo. Está rascando hasta la última moneda, y se nota. Casi todos los años sacan juegos sobre el anime, y ahora como se quedaron sin ideas, hicieron una apuesta muy arriesgada. Desarrollar el Tenkaichi 4. Si sale bien, voy a salir en bolas a aplaudir con los huevos. Pero si sale mal, el corchazo más chico que me pegó, me deja charlando con Avichi. En tema DLCs, también se fueron al choto. Con los precios, con las cantidades, y con la poca calidad que tienen. Volviendo al tema, Genoverse 2 es el que más te sumerge en la experiencia Dragon Ball, porque es el más rolero. Kakarot fracasó en ese sentido, con su sistema RPG desastroso, y luego todos los demás no aspiran a eso. Tenkaichi me sigue pareciendo el mejor de todos, en líneas generales, pero este busca puramente esa jugabilidad frenética, propia de las peleas que vimos en el anime. Genoverse, en contraparte, quiso hacer protagonista al jugador, o sea, nosotros, y lo logró. Terminamos. Si les gustó el video, pueden darle me gusta, suscribirse y comentar, que me serviría muchísimo. Nos vemos.